Música ¿Cómo quieres vivir la vida, eh? ¿Qué harías con tu vida si no tuvieras miedo? Usáis la S de Sevilla pa' creeros superman Y no llegáis ni a flaman Pregúntaselo a Rocky Mientras lloraba cuando le caí en los palos Grita Adrián He vuelto con rencor La paz y el odio no se llevan bien en este rincón Habiendo días felices He tenido que tropezar para ir cambiarme de estación He saciado mi sed bebiendo tus lágrimas Encontré una historia clara en tus pupilas Un cuarto oscuro pa' pensar mirando un folio Y yo pensando no cambiar retando el episodio Actúo siempre como el que no pasa nada Robaron mi alma y no el batir de mis dos alas Tengo el síntoma de un loco que no piensa Y dentro en mi cabeza están las cosas bien atadas Malestar Piensan en sobrevivir All-star La vida que quiero vivir Siento estar en un cuarto perdido donde el lobo se enamora de la oveja negra del rebaño Luchar por estar siempre encima Currándose las cosas desde abajo El alquimista nunca dejó de luchar Pensaba en atrapar su sueño y nunca en regresar atrás Mataste al perro y se acabó la rabia Es el toro que lidia su muerte al contacto de la labia Mientras te pienso más me odio Y mientras me odio más te odio a ti vidas contrarias Soporto al lomo todo lo hecho por mis actos Tontos no estáis preparados pa'l contacto Abriste la ventana y solo entraron moscas A ti te engancha mi cerebro no estoy pasado de rosca A ti te engancha mi cerebro no estoy pasado de rosca A ti te engancha mi cerebro no estoy pasado de rosca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.